buenos días como estáis yo aquí dentro del coche como veis mirad está medio lloviendo ahora para un poquitín pero es que llevamos unos días toda la semana toda la semana sin parar pero es que sin parar ni un solo día mira la verdad que es necesario que llueva pero qué agobio es que no puedes hacer nada y además es que llueve a modo vendaval o sea como un temporal no no así de eso que llueve y puedes llevar tu paraguas tranquilamente no no es que pega una lluvia con aire con bueno qué os voy a contar encima frío mirad yo llevo mi chalequito calentito luego me he puesto esta sudadera que creo que próximamente o últimamente no sé cómo deciros me lo vais a ver me la vais a ver más de una vez y en más de una ocasión porque aparte de que es súper cómoda es muy calentita y creo que como baje a primar en alguno de estos días y encuentre alguna que otra así similar me la voy a comprar porque me está encantando y nada estoy aquí parada en el súper en el parking del súper que he venido a lidl a comprar y ahora pues voy a mirar la aplicación para ver qué ofertitas tienen y qué cupones sacan porque normalmente hoy es jueves y los jueves siempre sacan cositas cupones nuevos para que activemos de ofertitas me he traído la lista de la compra very important y nada se me ha olvidado bajarme las bolsas de casa sólo tengo aquí un par de ellas y no sé si me bastará no lo creo entonces me tocará cargar todas las cosas aquí en el coche y bueno nada me voy me voy a ello y no sé si no hay mucha gente os grabaré dentro que hoy me he venido aquí y creo que os he comentado muchas veces que donde vienen los niños al cole no es el mismo pueblo donde vivimos y me he venido aquí donde ya donde trabajamos nosotros que hay este lidl porque normalmente siempre suele tener más cosas que donde yo vivo donde yo vivo no sé en verano porque es verano y hay más extranjeros cosa que aquí donde estoy hoy hay el triple de extranjeros y siempre está lleno super pero allí yo no sé qué pasa pero no no sé no no aciertan a la hora de tener las estanterías llenas o algo porque siempre que voy faltan cosas pero cosas básicas o sea es que el otro día faltaba leche no había huevos yogur sabía cuatro contados fruta muy pocas a lo que más compro la gente de lo que menos hay así que nada a ver si eso si no hay mucha gente os grabó me han traído esas tostadas de pan bastante grandecita o el paquete de cereales y semillas un euro ochenta y cinco creo que está bastante bien y este pan de molde integral con cero por ciento azúcares añadidos también me sale como novedad a setenta y nueve céntimos creo que está en oferta porque su precio normal es de 99 pero yo por lo menos en el lidl que suele ir habitualmente no lo había visto han traído este que está manchado de pistola no sé qué tal será si alguna de vosotras la habéis probado me diréis a ver qué tal porque yo con el que tengo de de tapicerías me va fenomenal no sé este qué tal será esto también es bastante interesante detergente de masella en recambio líquido lo podéis utilizar así tal cual o volver a rellenar el bote de plástico así de plástico duro está muy muy bien me parece interesante para reducir mucho los envases de plástico y el precio fenomenal un euro 95 no me digáis que no es baratito bueno pues por aquí voy que ahora que ha parado un poquito de llover poquito porque aún caen gotitas ya he salido de lidl no se he podido grabar más porque entre que había bastante gente y que tampoco no había mucha cosa así de novedad estaban colocando muchas cosas ya que tampoco bueno se grababa un par de cositas no mucha cosa ya que encontrado aparcamiento en el centro fuera del parking de mercadona porque ahora me voy a mercadona comprar cuatro cosas que también necesito de allí y a grabar las novedades que sé que os interesan un montón aprovecho para ir a la farmacia que estoy aquí al lado ya que voy caminando pues voy a acercar a la farmacia también a comprar cuatro cosas que da lluvia toda la semana no creo que queda 10 10 días o más da lluvia o sea y frío o sea que para estar en casa con la estufica ahora es lo que apetece y Gracias por ver el video. Bueno, pues por aquí estoy, que ya me he cambiado, que bueno, veis aquí tengo la cámara preparada, bueno preparada no, la pobre ya está en reposo, ya ha cumplido con su trabajo hoy y bien cumplido. Os he grabado la compra, he grabado, os he grabado también la receta que estoy preparando que no os puedo contar más, estoy girada para este lado porque no podéis verlo todavía. Esto no tiene desperdicio, impacientaros porque el próximo meal prep va a ser de los buenos, de los buenos. Bueno, lo que os decía, tengo la cocina para atrás arriba porque he llegado de comprar, que he ido a los dos sitios, a Lidl y a Mercadona. Lo he puesto todo por aquí, os he grabado la compra, luego me he puesto a hacer la comida y os he grabado también la receta. Ahora tengo que quitar cosas de en medio, que madre mía la que se lía, es que no sabéis vosotros lo que se lía en una cocina cuando se graba la compra. Un día creo que os voy a grabar cómo grabo una compra y cómo se queda la cocina después de haber grabado, en serio. Que es un desastre, pero se queda todo patas arriba. Y cuando haces una receta igual, porque no es lo mismo hacer una receta que estás, como digo, tú solo en casa y ahí vas haciendo pim pam pim pam y vas dejando cosas, cacharros por medio y tal, que no, que cuando estás grabando pues todo tiene que estar bien, se tiene que ver limpio, tienes que ir recogiendo, pero claro, recoges fuera de cámara. Vengo a decir que al lado de la cámara donde no se ve siempre hay platos, cacharros que vas usando y que recoges después, porque si no, no te da tiempo, te enredas demasiado para hacer la receta. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esos son gajes del oficio, ¿no? A ver, ya que estoy aquí puesta, obviar mi pelo, ¿vale? Porque lo llevaba suelto para grabar, mirad, como muchas me decís. Y como me pongo a hacer cosas de a cocinar, pues me gusta llevarlo recogido y atado. Y lo tengo un poco, bueno, es que ya lo tengo muy largo. A ver si tengo un ratito y me lo corto. No sé si irá la pelu o cortármelo yo misma, no sé. Bueno, ahora es mejor, es que antes parecía un cromo. Me lo he atado a lo rápido porque si no, no me daba tiempo a hacer la comida. A ver, ya que estoy aquí voy a aprovechar a enseñaros mis nuevos amigos en la lavadora. Y es que ya hace unos días que los tengo por aquí y digo, tengo que enseñárselo a mis cientos y a mis cientos. Y no acabo, no acabo porque si no tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra y nunca encuentro el momento. A ver, os lo enseño. Mirad, tengo por aquí el Acevi, el suavizante Acevi azul. Puro frescor, creo que pone, ¿no? Frescor intenso, frescor intenso de 60 lavados. Este lo compré en Amazon porque yo no tengo, es que no, es que no lo encuentro aquí. No, es muy difícil, bueno, tan difícil que es que no lo encuentro. Y muchas de vosotros me recomendasteis, prueba el azul de Acevi, Mari. Prueba el azul de Acevi que te va a gustar. Y bueno, pues lo pedí en Amazon, mirad, ya lo tengo por aquí porque, bueno, sabéis que mi lavadora tiene autodosificador. Y lo llené con este para ver qué tal porque se supone que me iba a encantar. Pues bueno, a ver, tengo que decir que huele bien, pero no sé, no tan bien como yo me esperaba. Yo me pensaba que iba a oler como más, no sé, más el azul del Mercadona. No tiene nada que ver este con el azul del Mercadona, o sea que, bueno, no es de mis favoritos. No lo volveré a pedir. Lo había puesto con compra recurrente, que sabéis que os lo he enseñado alguna vez. La compra recurrente, que es esto de que te lo van, te lo envían cada X tiempo a tu casa cuando tú decides. Si quieres cada semana, o cada dos semanas, cada tres, cada un mes, cada dos meses, lo que tú quieras. Pero lo he cancelado porque no me ha matado. Sé que hay otro azul, así que decirme en comentarios si es este azul o es el otro azul, el que huele mejor. Porque este, no, no sé, no lo veo yo muy, muy, muy allá. No hagáis caso de las cazuelas y del fregadero que ya os digo yo. Que la cocina está hecho un desastre. Y porque no os enseño cómo está esto, que si no, alucinaríais. Mirad, cuando anulé para seguir pidiendo este, lo cambié por este. Por el vernel, té blanco y peonia. Esto es... Esto es... Esto es una bomba. Esto huele... Ay, de verdad, esto sí que huele rico. Me encanta, me encanta cómo huele. Deja un montón de olor en la ropa. Y hay como tres gamas, así de este, de aromaterapia. Esta es la gama de aromaterapia y tiene como tres o cuatro variedades. A mí la que más me ha gustado es esta, que es como... Como más fresquita, más tipo así un poco floral, pero cítrica. No sé cómo deciros, me encanta. Este me encanta. Y combinado con el skip, el azul, no el aloe vera. El otro, el azul, ¡buah! Huele a la ropa, pero en serio, os lo aseguro. Huele... Una pasada, una pasada. Así que si no lo habéis probado, recomendadísimo. Y luego, el otro día, antes de recibir este... Porque veis, mira, yo lo he probado. Creo que está por aquí también. Porque cuando se me va acabando el depósito, pues lo lleno. Por eso más o menos, es un poquito menos de la mitad de un bote. Y luego, antes de que me llegara este, el vernel, lo que hice fue acercarme a Clarel, que aquí en el pueblo tengo un clarel. Y estuve mirando, el azul de San ya lo había probado. Ya lo he probado y sé que me gusta. Y digo, bueno, como sé que me gusta, voy a ver si hay algún otro que me guste. Tenían uno que era como dulces recuerdos o una cosa así, que se parecía... Olía bastante parecido al... ¿Cómo se llama? Al jabón este de toda la vida. Al musel. Pero a mí es que el musel no me va. Y este... Ay, que bien huele este, por favor. Este huele muy bien. Huele muy, muy bien. Todavía no lo he probado en la ropa, pero oler huele de maravilla. Este es el de 60 lavados. Y pone San, esencia para soñar. ¿Sabéis a qué me recuerda este? Me recuerda a un mimosim. El que hay de la gama de la flor de la pasión y bergamota, el azul. Hay otro que por afuera es como así, como de este color. Entre morado y rosa fucsia. Pues huele igual, porque huele... Es una mezcla a frutos rojos. Huele parecido a frutos rojos, pero así un poquito más potente. Y así un poquito tirando a ácido. Huele mmmm también. Así que nada, como veis, pues tengo ahora tres nuevos mejores amigos. Que este no me ha convencido, pero bueno, tenía que probarlo y quitarme esa espinita. Aunque también tengo que decir que quitando este y otro más que tiene a Sebi, los demás están carísimos en Amazon. O sea que a ver si consigo, pues no sé, alguna tienda o algún comercio que lo vendan aquí para probarlo los demás. Porque si no, me parecen carísimos. Y este, y este, vamos. Os lo recomiendo, os lo recomiendo. Quería enseñaroslo porque yo sé que muchas de vosotras sois igual de locas de los olores que yo. Entonces, a ver, que esto no es colaboraciones nada, ¿eh? Ojalá, ojalá me mandaran suavizantes para que los probara. Porque vamos, soy la loca de los ambientadores, de los suavizantes y de todas las cosas que huelan bien. Así que nada, tomar nota. Mirad qué día más malo que sigue haciendo. Es que no da tregua, en serio. Lleva como, no sé, un montón de días sin parar de llover ya. Estoy como harta. Voy a abrir el timbre que creo que ya están aquí los peques. Bueno, pues disculpadme la luz. Hay poca luz en la cocina, pero es que tengo... Bueno, no es que esté fundida. No lo sé, está como... Mi marido dice que es una cosa que es la que le hace el click a las lucecitas, a los fluorescentes. Y cuando le da la gana se enciende. Y cuando no, pues no se enciende como ahora que no se enciende. Ya menos mal que tengo buena luz de campana, pero bueno, es un rollo. Pues nada, antes cuando os estaba hablando, que os estaba enseñando que sigue lloviendo. No, perdonad mi cara, pero es que me vuelve a doler la cabeza. Con este tiempo es un asco. Y llegaban los niños. Cuando os estaba hablando, tocaba el timbre y llegaban los niños. Así que nada, ya tenía la comida preparada. No se me ha expuesto a comer. He estado... Bueno, pues me he sentado un ratito. Después he estado recogiendo otro ratito. Y he preparado por aquí, mirad, todos los arreglos o apaños para hacer... Mañana quiero hacer habas blancas, alubias blancas. Y he sacado un poco... Porque quiero ir haciendo limpieza del congelador. Que al final siempre lo digo, pero no... Compro, compro, compro. Meto y al final, pues a ver, no se me estropean las cosas. Pero siempre tienes más de... O sea, al final no sabes ni lo que tienes. Porque se va quedando ahí abajo. Y he ido arriba también a buscar lo de siempre. Huesos, carne, orejita, chorizos... Bueno, un poco de esto. Ahora lo tengo aquí descongelándose. Y luego lo que he escurado, pues lo voy a poner a remojo. Como hago siempre para que se le quite el salazón. Y también he sacado pues un par de paquetes. Creo que... Me parece que aquí hay chuleta y aquí hay filetes. Pues estaban así variados de... Ya os digo. De lo que he ido encontrando por el congelador. Para hacer la cena. Y nada, aquí tengo que... He puesto un lavavajillas antes. Y le he puesto el programa corto. Porque madre mía, con este rollo de las horas de la luz. Unos días es barato a la una. Otros días es barato a las tres. Ya no sabe una a qué hora hay que poner... Lavavajillas. Ya que hay que poner las cosas. Porque el fin de semana sí es más barato todo el tiempo. Pero el resto de días hay que estar mirando un poco las tarifas. Yo lo suelo mirar en el... Tengo una aplicación. Que a ver si me acuerdo. Os puedo hacer una captura de pantalla. Os lo dejo por ahí por pantalla. Que me gusta mucho para mirar las horas. Y le metes la comunidad en la que estás. No sé si comunidad. O en este caso depende de Península. O Baleares. Yo por lo menos tengo que indicar que estamos en Baleares. Y ya me salen las tarifas por horas en el día en que estamos. Y a partir de las ocho de la tarde del día del mismo día. Cuando estás en el mismo día. Te sale ya hasta el día siguiente. Y nada. Yo sigo en lo mío. O sea, a ver. Intento programar sobre todo el lavavajillas. Porque me gusta ponerle el programa eco. Y el eco pues a veces tarda una hora y pico. Y me gusta ponerla en la programa por la noche. Pero no se escucha el ruido. Pero es que estoy colgando esto. Ya que estoy hablando con vosotros. Pues aprovecho. Pues eso. Le pongo el programa eco. Me gusta mucho cómo quedan las cosas. Y lo dejo por la noche. Que es cuando suele ser más económico. Ya que estoy acostumbrada a programarlo así. Por la noche. Porque antes yo tenía la tarifa nocturna. Que se notaba un montón. Yo lo noté muchísimo. Porque de pagar 120-130 euros al mes. Al mes. Yo aquí lo tengo todo eléctrico. Pasé a pagar 60 euros. 60 euros con la tarifa nocturna. O sea. Que en realidad no era nocturna. Del todo. Porque abarcaba de las 11 de la noche. Hasta la una del mediodía. Del día siguiente. O sea. Que tenías toda la noche. Y toda la mañana. A mí me encantaba. Y me acostumbré. A hacer todas las cosas. Y a programar todo. Dentro de esas horas. Me iba fenomenal. Incluso con el. Con el calentador. Que lo tengo eléctrico. Le tengo puesto una ruleta de estas. Para programar. En el enchufe. Y solamente lo enciendo. Ahora no sé si son. Dos o tres horas en el día. Le basta. Para que se caliente totalmente. Y aguanta. Hasta el día siguiente. Que vuelva a saltar. Lo tengo programado. Las horas. Que suelen ser más baratas. O sea. Por la noche. Durante. Eso. Tres horas. Máximo. Y el resto del día está caliente. Nos duchamos los cuatro. Cada día. Y perfectamente. Sin problema. No. No. Que no te quedas con agua. No. Ni nada. Súper bien. Y eso. Creo que también se nota mucho. En el ahorro. El termo. Es uno de los electrodomésticos. Que más. Pues eso. Que más consume. Me veis que estoy secando algunas cosas. Y es porque le he puesto. Os he dicho que le he puesto el programa corto. Y al poner el programa corto. Casi. Muchas cosas no las seca. Pero bueno. No estaba muy sucia. Y han salido bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es esto. Ordenar todas estas cosas. Y. Acabar de llenarlo con esto. Que no tengo ahí. Más cosas. Y si es que siempre hay cosas para lavar. Son las de hoy. Son las de comer hoy. De la comida de hoy. Porque lo dejé lleno. Mientras se me hacía la comida. Lo dejé. Lleno también. Y así. Le puse cuatro cositas que cabían. No mucho más. Y ya lo dejé. Lo dejé puesto. A las tres. Así lo he puesto. En el corto. Y bueno. Un rollo. Un rollo. Porque al final. Parece que no. Ni. Ya ni en el fin de semana. Es barato. Porque. El día que tiene que ser más barato. Que es esto. En el fin de semana. Pues luego el viernes. Son los días. Que más subido en pega. O sea que no sé. No sé hasta dónde vamos a llegar. Pero. Es que al final. Tampoco podemos hacer. Nada. Quejarnos. Y nada. Sigue lloviendo. Es el. El tema. El monotema. De esta semana. Creo. En todas las casas. Aquí en Mallorca. La lluvia. Opa. Bueno. Nada. Lo dejamos aquí probar. Ay. Qué rollo con los tuppers también. De verdad. No sé. Luego no sé. Los intento. Meter. Uno. Dentro de otro. Así. Para que no me ocupe en sitio. Pero. Así como siempre. Tengo alguno redondo. Otro cuadrado. Y aunque los meta unos en otros. Vas a buscar algo. Yo no. Pero. Los niños o mi marido. Van a buscar algo. Y lo descolocan todo. Al final. Siempre está desordenado. Ese. El hueco donde están. Bueno. Bueno. Qué vamos a hacer. Nosotros ya encendimos la estufa esta semana. No sé si os lo he comentado. Y. Súper bien. La verdad que estoy ahora con esto. Con el polar. Pero es que en el momento que te mueves. Es un calor. ¿Qué pa' qué? Yo. A todas. A todas vosotras que me lo habéis preguntado. Y que me habéis pensado que haga un vídeo. Os grabaré un vídeo. Para explicaros un poquito. Sobre la estufa. Y. Lo que nos costó. Y. Pues eso. Cómo funciona. Dónde tenemos la salida de humos. Todo esto. Os lo explicaré. Porque. Sois muchas las que me habéis preguntado. Y yo. No me canso de decirlo. Pero bueno. A vosotras. Y a cualquiera que me preguntan. Ha sido la mejor compra. Que hemos podido hacer. Vamos. Dinero mejor invertido que ese. En la vida. En la vida. La verdad. Una maravilla. Estamos encantados. Mirad. He puesto. A lavar el botecito este. Que era donde tenía. Los cubiertos. Y es porque. Hoy. Me ha pegado. De cambiarlo. Ya sabes que yo. Siempre estoy cambiando cosas. Este era. Bastante pequeño. Y aunque. No quedaban mal. Las cosas. Mirad. No quedaban mal. Pero no sé. Me da la sensación. De que. Quedan como muy caídas. No sé. Y entonces. He cogido. Porque. Es un juego de tres. Tres botecitos. Lo que pasa es que cada uno va. A una altura. Este es el pequeño. Este es el mediano. Y luego hay otro un poquito más alto. Que es como para meter espaguetis. Pues. He puesto este. Que también tiene su tapa. Pero lo voy a utilizar sin tapa. Se la voy a guardar. Está muy bien también. La tapita de madera. Y aquí. A ver. Un poco más para aquí. Me veis. Y en este mirad. Si los meto así. Pues no sé. Como que quedan más. Más recogiditos. Me gusta más como queda. Así que he dejado este. Este lo he echado a lavar. Hoy lo he sacado ahora del lavavajillas. Y lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Bueno. En la despensa. Pondré algo dentro. Como tienen la tapadera esta. Que va súper bien. Porque lleva goma. Pues puedes meter alguna cosita así. Tipo. No en plan galletas. Porque aquí con la humedad que hace. No cierra muy hermético. ¿Veis? Pero. Que se puede poner. Pues un poquito de pasta. Arroz. Alguna cosita de estas. Voy a terminar de poner el lavavajillas. Luego me pondré que en la cena. Y ya. Os seguiré contando. Pues por aquí ya estoy con la cena casi prácticamente lista. Y mirad. Quería enseñaros un truquito que hago yo. Porque. Bueno. He hecho. Unos filetes adobados. Así. A la plancha. Le pongo bastante poca aceite. O sea. Casi nada de aceite. Y por eso se queda así pues como requemadito. Un truquito. Para que se os despegue. Y os quede súper súper bien. Es ponerle un chorrito. De. De este. De lavavajillas. Tipo Firey. Que queráis. Si tengáis. Un vasito de agua. Como todavía está caliente. ¿Veis? Que he echado un poquito de humo. Pues esto hace que ella sola. Pues así. Actúe. Y se vaya resplandeciendo. Y así luego a la noche cuando recojáis la cocina. O si lo hacéis mañana por la mañana. Y fácilmente lo vais a poder quitar. Sin frotar. Sin ni siquiera frotar. Y nada. Como os digo. Pues estoy preparando aquí. Un revueltito. No. Es un revueltito. Un. Un salteado. Un salteado. De calabacín con cebollita. Que nos encanta. Tenéis la receta. En el canal. En un meal prep de cena. Que vamos. Que tampoco no tiene mucho secreto. Y a nosotros nos encanta para acompañar. Muchas veces la cena. Y unos filetitos. Que al final hay. Acordaros que os he enseñado un par de bolsas. Había. En una bolsa había dos. Tres chuletitas. Y lo otro eran filetitos. Así de aguja. Que quedan bastante jugosos. Y ya tendremos la cena prácticamente lista. Y bueno. Aquí con el ruido de la campana. Espero no os moleste mucho. Voy a despedir el blog. Que no sé. Si habrá quedado. Un poco largo. Pero bueno. Vosotras me habéis dicho. Que os gustan también. Mis vídeos largos. Que os entretienen más. Y os hacen pasar. Vamos. Que se os pasan volando. Pues os doy las gracias. Un día más. Por acompañarme en este blog. Espero que os haya gustado todo lo que os enseño. Que siempre os enseño cositas nuevas y curiosidades. A parte que no me enrollo nada. ¿No? ¿Verdad? No me enrollo. Que os mande un besazo muy grande. Y si eres nuevo por aquí. Y te ha gustado el vídeo. Pues suscríbete. Y si no eres nuevo también. Que sé que muchos de los que me veis. No estáis suscritos. Así que. ¿A qué esperáis? Es totalmente gratis. Y si te gusta el contenido que hago. Pues me ayudas un montón. Si te suscribes. Y formas parte de este pequeño canal. Que nos vemos muy pronto aquí. En el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.